Y no se suelte, diga, a la voltecita, a la prisa, de las dos puertas, de piedad, de Buena paloma, 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 buena paloma, fuera tu lindo, paloma, de maronita, paloma, sigue volando, paloma, paloma, linda, paloma, fuera tu lindo, paloma Así que, con eso necesitamos las manos arriba, marinas arriba, que no levanten las manos, no confíanse en el acodorante Y el patador, hay un nuevo ritmo, ritmo tropical, la gente lo siente, lo siente, lo siente al bailar, y como se baila, se baila muy fácil Paz y brillo, y muy perpudial, moviendo maderas, muévenme, que muévenme, todos a gozar Y dos One, two, three, dale, ritmo social y grito, ritmo pasivo, así cuando canto, para bailar, es como el nuevo Y dos, un pie de mi tierra para ustedes El ambiente, el ambiente, el ambiente Gracias.